Buenas tardes, que hoy después del cambio de horario son casi buenas noches profundas y siento muchísimo que el horario sea tan tarde porque es una dificultad más para poder asistir y por lo tanto agradezco el que hayan venido a esta quinta conferencia del ciclo Erronca que en Jaquíunde hemos organizado pensando que es un desafío el tema de las enfermedades neurológicas de la vejez. El aumento de población mayor, mayor sobre todo y diría mayor de 80 años, va a estar condicionada la calidad de vida por la presencia o ausencia de enfermedades neurodegenerativas. Esto es una realidad. La gente pierde calidad de vida cuando pierde memoria o se entorpece o pierde capacidades cognitivas o le cambia la conducta. Esto es una forma en la que se modifica de una forma sustancial la calidad de vida y condiciona no solo la de ella sino también la de los familiares, cuidadores y del resto de la sociedad. Cuando planteé esta serie de conferencias, por supuesto había que hablar de la enfermedad de Alzheimer y hubo dos conferencias relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, hablamos de la enfermedad de Parkinson, pero hay una pregunta frecuente en las consultas de neurología que vienen los cuidadores, los hijos, los familiares preguntando ¿Eso que le pasa a mi madre o a mi padre esto es hereditario? Entonces, esta tiene una respuesta complicada. No es una cosa fácil porque tal como entendemos hoy el tema de la genética, esta pregunta se ha complicado muchísimo más de lo que creíamos hace 20 o 30 años que sabíamos bastante menos de la genética. Normalmente, cuando uno piensa que hay varios casos en una familia, deduce casi por lógica que aquello tiene que tener un aumento de riesgo genético. Y esto probablemente tiene una parte de verdad importante, pero la genética no es solo lo de los guisantes que aprendimos de Mendel, es algo hoy más complicado. Y por otro lado, todo el desarrollo de la genética y de la biología molecular ha mejorado nuestros conocimientos sobre los mecanismos por los cuales estas enfermedades se producen. Hoy día sabemos que estas enfermedades neurodegenerativas de la vejez se producen por alteraciones de proteínas que vienen en parte codificadas por genes que tenemos desde el nacimiento. Entonces, yo creo que había que buscar una conferencia que hablara de este tema. Y titulé Genes y demencia. Y con este título, yo creo que la persona más experta, más cualificada para dar esta conferencia es el doctor Adolfo López de Munain, que hoy tenemos aquí entre nosotros. Quiero presentar brevemente al doctor y a su trayectoria científica y el conocimiento que tiene sobre este tema. El doctor López de Munain estudió medicina, es médico, estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra hace ya unos cuantos años. Hizo la especialidad de Neurología en el servicio de Neurología del Hospital Universitario de Gnostia. Entonces era la residencia Nuestra Señora de Aranzazú. Hizo ya el doctorado sobre un tema de genética, que era de una enfermedad hereditaria, que es la distrofia miotónica. Y él tiene un amplio currículum con más de 200 publicaciones, de las cuales un número muy importante de ellas están basadas en aspectos sobre aspectos moleculares, aspectos genéticos de enfermedades neuromusculares y enfermedades neurológicas diferentes. Él dirige la sección de neurociencias del Instituto Biodonostia, el Instituto de Investigación de Nuestro Hospital, en la que hay varias líneas de investigación. Una es en enfermedades neurodegenerativas, pero también enfermedades neuromusculares, epilepsía, esclerosis múltiple, etc. Él es jefe clínico de neurología y ve enfermos. Es decir, él no es un hombre de laboratorio sentado en una mesa, sino que es un médico asistencial en que una parte de su trabajo es ver enfermos. Y entre otros ve enfermos con enfermedades neurodegenerativas y conoce muy bien el problema de cerca y estas preguntas se las plantean. Desde hace ya bastantes años, él prácticamente dirige el servicio de neurología, del que soy yo director, pero que le agradezco enormemente el que me ayude en una labor que para mí es ingrata y que él lo hace con gusto y además con mejor eficacia de lo que hago yo. Yo creo que si tuviera que decir, además, otras cosas de él diría, pues es licenciado en Historia y eso demuestra una inquietud permanente por el conocimiento. Es una persona en la que siempre que se plantea un problema importante en la asistencia médica tiene tendencia a desarrollar una línea de investigación sobre el tema en el laboratorio y esta es una forma de ver la investigación que llamamos traslacional, que creo que es un ejemplo vivo de esto. Y entiendo que todo el servicio ha mejorado y todo el nuestro instituto de investigación está claramente beneficiado de su actitud, de su trabajo y del desempeño de esta labor durante todos estos años. Hace ya más de 20 años fundamos una fundación, creamos una fundación, la Fundación Ilundain, para poder dirigir el trabajo de investigación de esta manera. Y bueno, la Fundación Ilundain, en este momento prácticamente está en reposo dado el desarrollo que ha tenido Biodonostia como instituto de investigación. Después de la charla, él va a brindarse a que se le hagan preguntas y las responderá con mucho gusto. Yo le agradezco, Adolfo, que hayas aceptado el venir y tienes la palabra. Bueno, no sé si oye. Sí, sí. Bueno, gracias en primer lugar a Jaquíunde por la invitación, a José Félix, que como ha quedado claro con esta introducción, además de maestro, que es lo que se lo ha olvidado decir, pues es amigo. Y gran parte de las cosas que voy a contar son cosas que hemos vivido en primera persona juntos, las hemos aprendido juntos, hemos tenido la oportunidad de vivir una etapa muy importante en el desarrollo de la neurología, que seguramente vendrán otras, pero esta nos ha permitido aprender cosas. Y yo voy a compartir con ustedes en los próximos 35 o 40 minutos, pues algunas de estas cosas tratando de que queden algunos mensajes claros. La verdad es que el título de las conferencias, Erronca, pues es verdaderamente muy apropiado para esta charla, porque es un reto contar de una forma que se entienda algo que es complejo y que es progresivamente más complejo para nosotros mismos. Voy a comenzar con algunas precisiones, para que sepamos un poco de lo que hablamos. Muchas veces me dicen, los genes son, tengo genes buenos o malos. Los genes no son ni buenos ni malos. Los genes, como especie, tenemos los mismos genes todos los miembros de la especie humana. Lo que tenemos es variantes diferentes. En esta diapositiva he puesto unos ejemplos. El rasgo es el color de los ojos. Está codificado por genes que hacen que uno tenga los ojos verdes o los ojos azules, o el color del cabello. A veces tenemos alelos raros o asociaciones raras. No es habitual que un niño de color tenga los ojos azules o que una persona asiática sea pelirroja. Son dos asociaciones de dos genes, de dos rasgos, que no son habituales. Pero que sepamos que una persona de Shanghái sea pelirroja no implica ninguna enfermedad. Sin embargo, otras veces hay asociaciones en las cuales ya ilustran de que ahí puede haber problemas, como es el caso, por ejemplo, de los albinos, que más allá de que ellos no tengan melanina en la piel, suelen ir asociados a enfermedades degenerativas. Por lo tanto, el primer concepto es que los genes no son ni buenos ni malos. Hay alelos, que son variantes de los genes, que son comunes, que son inocuas, que codifican para diferentes proteínas. Y hay otras que son más raras y otras que ya no es que sean raras, sino que producen enfermedades. A veces el límite entre lo normal y lo anormal no es muy claro y eso es lo que ha hecho bastante complejo las cosas en los últimos años. Por otro lado, decir que los genes son recetas, son unidades de información química que hacen que se sinteticen proteínas. Es exactamente igual que la carta de un restaurante, cuando alguien dice yo quiero un escalope, pues el camarero va a la cocina y dice este señor quiere escalope. Y la cocina, que en este caso sería la célula, fabrica o produce el escalope que ha pedido. Otra precisión es que envejecimiento no es igual a neurodegeneración. Hay una idea que quizá hay que desterrar, que las personas por el mero hecho de tener años van a estar enfermas. Y esto es una asociación frecuente. Obviamente la neurodegeneración acompaña la edad, pero esto no siempre es así. También decir que longevo y viejo no es lo mismo. Hoy entendemos el concepto de longevo como una persona que tiene años, pero que está en plenitud. Durar y vivir no es lo mismo. Y quizá el reto para los próximos años no sea tanto el aumentar la esperanza de vida, sino que esa esperanza de vida libre de enfermedad aumente. Ahí tenemos algunos ejemplos de personas que han logrado una forma envidiable a pesar de tener muchos años. Dos precisiones también para saber que la especie humana no es exactamente igual que el resto de los animales. Esta gráfica que está ahí, vemos que en la parte de abajo, disculpas, la mayoría de las diapositivas están cogidas de artículos, algunas están en inglés, pero yo lo facilitaré, es la esperanza de vida. Y vemos que los animales están puestos alrededor de esa línea y en las ordenadas lo que está es la frecuencia cardíaca. Hay una relación entre la frecuencia cardíaca y la esperanza de vida. De tal forma que el tamaño de los animales también es diferente. Los animales más grandes viven más, los animales más pequeños viven menos. Y el hombre, que por su frecuencia cardíaca debería estar más o menos entre la jirafa y el caballo, sin embargo, tiene una esperanza de vida mucho mayor. Llama la atención que una especie de repente se sale. Vemos que los monos que están más arriba, que serían nuestros parientes más cercanos, están con una esperanza de vida mucho más baja. La imagen de la derecha ilustra otro concepto que también me interesa decir, que cuando hablamos de la edad, hablamos de algo que tiene que ver con el carnet de identidad. Tal fulano o tal nació tal día y por lo tanto tiene tantos años. Pero esa gráfica en la que vemos ahí es una gráfica de sujetos que todos tienen la misma edad, todos tienen 38 años. Pero cuando se analiza una serie de parámetros que tienen que ver con la biología de sus células, con la alofanía de sus células, vemos que hay individuos de 38 años que su edad biológica es de 30 y algunos casi de 50 años. Esto es una experiencia común. Cuando la gente se ve, dice, hombre, este ha envejecido peor que este otro y para eso las reuniones del colegio son terroríficas. Esto es poner ciencia en algo que ya es una experiencia común. Como ha dicho el profesor Martín Masó, el problema de las demencias, el problema de la neurodegeneración es un problema relevante por lo que representa esta imagen. La inversión que se va a producir entre la población mayor de 65 años y la población menor de 5 años a nivel mundial. El año 2050 ven ustedes cuál es la proporción de personas mayores de 65 años y la menor de 5 años. Esto plantea unos retos impresionantes, tanto desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista de sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones, como refleja la de la derecha. Hoy no vamos a hablar de pensiones o vamos a hablar poco de pensiones, pero obviamente nos interesa de alguna forma entender los procesos vinculados al envejecimiento. Esta es una proyección de centenarios. En el año 1900, las personas que nacen en 1999, la perspectiva de llegar a nonagenarios en la parte de arriba o a centenarios en la parte de abajo, en Francia, es del 25%. Es decir, una persona que nació en 1999 tiene un 25% de probabilidades de llegar a nonagenarios y cerca de un 3% de llegar a centenarios. Multipliquen esto por la población mundial y vemos cuál es el escenario demográfico en los próximos años. Antes de entrar en las demencias, hay gente que ha trabajado y está trabajando activamente en cuál es el sustrato genético de la longevidad. ¿Por qué hay personas que son longevas? Y los resultados a fecha de hoy no son muy claros. Cuando miramos los genes que están relacionados, de los cuales hablaré luego, relacionados con la longevidad y vemos una población de nonagenarios o de centenarios sanos, la distribución de estos genes relacionados con enfermedades no es muy diferente a la de las personas más jóvenes. Por lo tanto, ahí no debe estar la clave. Por otro lado, y esto es contradictorio con lo anterior, los pacientes que son hijos de familias muy longevas generalmente tienen una menor tasa de neurodegeneración. Es decir, hay algo que hace que la longevidad saludable vaya asociada a no tener enfermedades neurodegenerativas. Y estas, diríamos, estas ideas, o estos no son ideas, son resultados de trabajos contradictorios, es el objeto de la investigación en este momento. En términos generales, podemos decir que la heredabilidad, o sea, el carácter genético que está debajo de la longevidad es aproximadamente un 30%. Es complejo decir cómo se calcula esto, pero aproximadamente un 30%. Quiere decir que el otro 70% de la longevidad no tiene que ver con los genes, tiene que ver fundamentalmente con los estilos de vida. Por lo tanto, el componente de longevidad, y ahora veremos en las demencias, tiene un componente genético y un componente biológico. ¿Y cuáles son los factores más importantes de los componentes de los estilos de vida que tienen que ver con la longevidad y que veremos que también tienen que ver con las demencias? Pues han identificado dos. Uno es la dieta, que es nuestra interacción más importante con el medio, con todo lo que eso supone, y la otra es el ejercicio. Probablemente hay más, pero estos son quizá los que aparecen de forma más nítida en los estudios epidemiológicos. Vamos a adentrarnos un poco en el objeto central de la charla, pero antes vamos a definir lo que es una demencia. Una demencia no es una enfermedad, y esto lo decimos siempre en la consulta. Una demencia es un síndrome. Es un conjunto de síntomas y signos que nosotros definimos como demencia y que puede tener causas diferentes. Por lo tanto, todo el mundo, cuando le dices que tiene una demencia, eso no es igual a una enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una de las causas más frecuentes de demencia, pero no la única. Por eso, lo de pluriotelógico. ¿En qué consiste? En la afectación de funciones cognitivas. Funciones cognitivas que se han tenido. No se puede hablar de demencia ante una persona que tiene un retraso, una dificultad cognitiva de nacimiento. Aunque algunos pacientes con retraso mental, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, cuando alcanzan una determinada edad, pueden sufrir un proceso de demencia. La intensidad de la demencia no es que se me han olvidado las llaves del coche. Es algo que, aunque eso puede ser un síntoma de algo, pero tiene que tener una repercusión en la vida social o en la vida laboral del paciente. Hay que descartar que ese paciente no esté deprimido, no tenga otras enfermedades o tenga problemas de nivel de conciencia. Una persona, cuando nos llaman en el hospital, una persona que está agitada o está confusa en el contexto de una infección de orina, nos dicen a ver si está demenciado, pues no es el mejor momento para decir si está demenciado. Hay que esperar que eso pase y ver si efectivamente esta persona estaba demenciada. Y muchas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, la ELA, pueden llevar asociada demencia. O sea, que demencia no es igual a la enfermedad de Alzheimer, aunque la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente. Desde el punto de vista de datos, no voy a abrumarles, pero basta decir que cada tres segundos se diagnostica una demencia en el mundo o que el impacto económico que tiene la demencia equivale al presupuesto del 18 países del mundo. Es decir, tenemos un problema de dimensiones económicas muy importantes. Y como se ve en el mapa de abajo, este problema va a estallar en Asia porque, de alguna forma, la transición demográfica que está teniendo Asia es muy rápida y por el volumen de población que tienen y el envejecimiento que ya tienen países como China, que además durante años han estado con una política muy restrictiva de los nacimientos, va a hacer que el problema sea aún más grave allí que aquí. Cuando hablamos de envejecimiento, no hablamos de neurodegeneración, pero ya he dicho que las dos cosas van ligadas. He puesto un camino alternativo. Hay un envejecimiento saludable que espero que al final convencerles de que esto es algo que nos conviene investigar. Nos conviene investigar por qué algunas personas están tan bien. Pero habitualmente cuando aparece la neurodegeneración básicamente se materializa en dos tipos de problemas. Los problemas motores, las personas empiezan a andar mal en términos generales, aunque no es la única causa la neurológica, problemas sensoriales, de oído, de vista y problemas cognitivos. Y debajo están algunas de las dos enfermedades fundamentales o las más conocidas que a todo el mundo le suenan asociadas al envejecimiento, que son la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, con sus correlatos neuropatológicos, etc. Esto no ocurre siempre. Hay sujetos que se libran de esto. E incluso hay sujetos que aunque tienen en su cerebro las lesiones características de estas enfermedades, no desarrollan demencia. Y esto también es un misterio que es objeto de interés. Hoy cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas estamos hablando en realidad de proteínas. Esas proteínas que decía el profesor Martín Masó, que son codificadas por genes y que se depositan en el cerebro de las personas que tienen alguna de estas enfermedades. Lo que ocurre es que muchas veces no sabemos si esa proteína que se deposita ahí es la causante o es la consecuencia. Y también muchas veces ocurre que cuando los patólogos abren el cerebro de una persona que ha fallecido de una enfermedad de Parkinson nos dicen oye, este paciente tiene una enfermedad de Parkinson pero también tiene una enfermedad de Alzheimer en su cerebro. Por lo tanto, clínicamente hemos dicho una cosa pero a nivel neuropatológico aparecen proteínas diferentes y no sabemos muy bien exactamente si esas proteínas como decía son causa o son efecto. Como decía antes la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad prototípica de la demencia lo que mucha gente dice cuando hablan de la demencia es enfermedad de Alzheimer y esto son dos imágenes una imagen macroscópica en la que se aprecia la atrofia del cerebro el cerebro de las personas fallecidas con enfermedad de Alzheimer es un cerebro atrofiado donde las circunvoluciones estas arrugas son más llamativas y donde aparecen una serie de lesiones que fueron las que describió Alois Alzheimer hace ahora poco más de 100 años los depósitos de la proteína beta-amiloide y los depósitos de la proteína tau la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que hoy por hoy estamos en transición se diagnostica por criterios cuando decimos que una persona tiene una enfermedad de Alzheimer pues cuando cumple los criterios que tenga un déficit de memoria y que aparezcan otras alteraciones en otros dominios cognitivos cuando lo confirmamos cuando encontramos en el cerebro de esa persona unas lesiones características ¿en vida podemos confirmarlo? sí tenemos marcadores en los cuales voy a pasar muy por encima marcadores que nos permiten asegurar que aunque esa persona aún no haya fallecido tiene depósitos de esas proteínas en el cerebro y por lo tanto la fiabilidad de nuestro diagnóstico es superior lo ha sido siempre superior al 90% pero en este momento en un contexto clínico adecuado y con las pruebas complementarias adecuadas prácticamente podemos asegurar el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer lo que no podemos decir es si ese sujeto además en su cerebro tiene lesiones de otra enfermedad neurodegenerativa esta es una diapositiva muy compleja que luego la verdad es que hoy he estado a punto de quitarla simplemente para que le suene que hay una proteína que es la proteína beta-amiloide que es en la que de alguna forma hemos focalizado todo nuestro interés en los últimos 25 años para tratar la enfermedad de Alzheimer y a veces tenemos la sensación de que nos hemos equivocado de que todos los tratamientos que han estado destinados a evitar el depósito de esta proteína por diversas razones han fracasado esto no quiere decir que no vayan a fracasar los nuevos tratamientos pero ilustra que en investigación a veces poner todos los huevos en la misma cesta puede ser un mal negocio vamos a hablar ya de la genética que esta era la introducción en primer lugar hay que decir que la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas no las podemos considerar como enfermedades hereditarias y esto es quizá complejo de explicar tenemos enfermedades en esta diapositiva las demencias frontotemporales la demencia de cuerpos de Levy la enfermedad por priones la enfermedad de Alzheimer la enfermedad de Parkinson o la ELA por poner la lista de las enfermedades neurodegenerativas en sus acrónimos en inglés en todas ellas existen variantes hereditarias que aproximadamente del conjunto de enfermos puede estar entre el 5 y el 10% ¿qué quiere decir variantes hereditarias? quiere decir variantes en las que la familia nos dice es que esto ya es conocido en mi familia esto lo tuvo mi tío lo tuvo mi abuelo lo ha tenido un primo es una enfermedad que se comporta como una enfermedad hereditaria que la propia familia es consciente de ello aunque no sepa qué tipo de enfermedad hereditaria es los genes que están relacionados en el caso de la enfermedad de Alzheimer con las formas estas que digo hereditarias son aquellos de su izquierda el APP PSEN y PSEN2 pero esto son genes porque por ejemplo nosotros yo creo que he visto en veintitantos años una familia en Guipúzcoa con una mutación en esto y puede que algún compañero haya visto otra esto es relativamente raro además se han visto otros genes que ya no son causales de la enfermedad como tales pero que favorecen incrementan el riesgo esto del riesgo es un concepto muy importante en medicina y muchas veces yo lo ilustro con el ejemplo del fumar fumar causa cáncer causa cáncer pero sobre todo incrementa el riesgo de producir cáncer lo cual significa que puede haber un sujeto que haya fumado más que ninguno y se escape no tenga cáncer pero incrementa el riesgo los genes que están a su derecha son genes de este tipo genes que incrementan el riesgo de demencia aunque quizá por sí solos no son causa de demencia es decir una persona puede tener uno de los alelos no deseables de uno de estos genes y no desarrollar demencia en su vida por eso precaución cuando a veces desde algún laboratorio se hace vamos a hacer el perfil genético de su riesgo de Alzheimer esto en mi opinión no está maduro como para que alguien pueda hacer evidentemente si tiene una configuración de un determinado gen va a tener más riesgo pero eso no quiere decir que inevitablemente vaya a desarrollar la enfermedad como decía las formas hereditarias las formas que realmente se comportan como familiares son formas raras y generalmente son formas que aparecen 0,6% las que son con la herencia dominante formas que aparecen generalmente en personas más jóvenes cuando lo que llamamos una demencia presedil gente que tiene 55 o 60 años ahí la sospecha de que sea una forma hereditaria es más alta esta gráfica que está aquí yo les ilustro es una gráfica de uno de los genes que salía en la primera APOE apolipoproteína E que es el gen de riesgo más importante las personas que portan de su padre y de su madre el alelo la configuración que llamamos E4 estas personas tienen más riesgo de tener demencia que los que tienen E2 pero hay gente con demencia que tiene E2 y hay gente con E4 que no tiene demencia es un problema de riesgo nuevamente acuérdense del tema del tabaco aquí están un poco los datos fundamentales el tener un alelo E4 lo que hace es aumentar el riesgo de forma llamativa de tal forma que cuando nosotros hacemos un ensayo clínico para probar un medicamento en la enfermedad de Alzheimer y asegurarnos de que los pacientes que hemos seleccionado seguramente son enfermedad de Alzheimer y no nos hemos equivocado añadimos este test para estar más seguros del diagnóstico pero el mensaje es que el alelo E4 que es el alelo asociado a la enfermedad de riesgo no es suficiente ni necesario para desarrollar la enfermedad de Alzheimer por lo tanto a quien le vendan un test en base a este alelo para decir cuál es su riesgo pues honestamente no le están diciendo la verdad supone una parte importante del riesgo pero no es toda la verdad en los últimos años el desarrollo de la biología molecular lo que ha hecho ha sido aumentar enormemente las perspectivas de trabajar con muchos genes a la vez lo que nosotros llamamos GWAS de Genome White Association con estas técnicas que tampoco me voy a entretener pero que básicamente lo que consiste es en buscar ligamiento con genes a lo largo de todo el genoma tenemos más de 20.000 genes se han encontrado otros genes que se acompañan a APOE pero realmente a pesar de que han transcurrido 23 años desde que se descubrió la relación de APOE con la enfermedad de Alzheimer los genes que hemos encontrado que pertenecen a diferentes funciones procesamiento de lípidos tienen que ver con la inmunidad con las defensas o con procesos de endocitosis es decir con diversas funciones celulares no representan ni de lejos el riesgo que tiene APOE por lo tanto a fecha de hoy tenemos algunos genes pocos relacionados con las formas familiares de la enfermedad y tenemos otros genes que aumentan el riesgo pero no muy potentemente salvo APOE esta sería un poco la foto y el tamaño de los círculos tiene que ver con su núcleo los tres genes en amarillo son genes importantes alto riesgo se comporta como una enfermedad familiar pero son poco frecuentes gen APOE tiene un riesgo más bajo pero es un riesgo importante porque afecta a muchos enfermos y luego tenemos colecciones de genes en un lado los que están en azul que son genes raros que en algunas familias pueden operar y luego tenemos una serie de genes que uno a uno tienen poca importancia y quizá la suma de todos ellos nos dé un riesgo mayor en los últimos años los genetistas nos han enseñado a que no tenemos que ver las enfermedades como un gen una enfermedad un gen una proteína una enfermedad sino que los genes trabajan en redes trabajan esto está ahora de moda Al Qaeda es una red hay redes de comunicación redes de información pues los genes trabajan igual no trabaja un gen solo sino que trabajan diríamos en conexión unos con otros y la enfermedad o la salud es la resultante de la acción de esa red en la cual están trabajando como digo todos los genes conectados por lo tanto el concepto de este gen tiene poco riesgo para la enfermedad de Alzheimer quizá lo tenemos que abandonar porque tenemos que pensar en cuál es el riesgo global que tiene una persona con las redes yo aquí lo ilustro con una metáfora un símil cuando nuestros padres conciben en realidad lo que están haciendo es barajando una baraja de cartas y te dan una jugada y esa jugada es una jugada que puede ser buena dependiendo de las cartas que tengas y del juego que tengas no es lo mismo las cartas que pueden ser buenas para el póker igual no son buenas para el mus por lo tanto en la siguiente generación se vuelven a barajar las cartas y además entra la baraja de la pareja para intentar introducir varianza por lo tanto esa baraja de cartas que dependen unas cartas de otras un as no es un as un as es bueno si tienes otros tres y estás jugando al póker o si tienes otros dos y estás jugando a parejas depende de cuál sea el contexto esto es lo que ilustra la epístasis no gen solos sino redes y de alguna forma algunos algunos colegas lo que han hecho ha sido intentar plasmar esto en un número a la gente le gusta que le digas el número yo qué riesgo tengo el Alzheimer mucho poco no no yo quiero saber si tengo un 70% o tengo un 40% entonces algunos compañeros esto es un trabajo de los compañeros de Valdecilla lo que han hecho ha sido un riesgo en el que dan a los pacientes cuál es el riesgo de que este trastorno de memoria que yo tengo se convierta en una enfermedad Alzheimer en tres años entonces valoran cómo es el trastorno de memoria valoran cuáles son los alelos que presentan una serie de genes y dicen si tienes tantos genes alterados tu riesgo es bajo si tienes tantos genes alterados tu riesgo es alto es una forma de cuantificar ese riesgo para que la persona de alguna forma tenga esa información aunque en mi opinión esa información es a la larga no muy productiva para la mayoría de los pacientes he dicho al principio que hay más demencias que la enfermedad Alzheimer dos pinceladas tenemos una enfermedad que no podía dejar de mencionar porque aunque es extraordinariamente rara curiosamente en el País Vasco tenemos un foco de familias con una mutación en lo que se conoció como insomnio familiar fatal que es una forma de demencia rápidamente evolutiva que está emparentada con una forma esporádica que ustedes recordarán hace 15 años la encefalopatía espongiforme relacionada con la crisis de las vacas locas esta sería una variante hereditaria de esa enfermedad que como digo en el País Vasco hemos tenido la ocasión de estudiar familias procedentes generalmente de la zona de Álava de la zona de Treviño y que se comporta como una enfermedad dominante con un riesgo para los hijos del 50% no es el único sitio donde hay pero como sale en esta publicación pues uno de los focos fundamentales está aquí en el País Vasco esta es una diapositiva compleja que es obra del doctor Moreno un compañero de servicio para ilustrar que los médicos a veces nos manejamos en varios ejes a veces hablamos de las enfermedades en términos patológicos que es lo que vemos al microscopio cuando vemos el cerebro de un paciente o ven nuestros compañeros a veces nos manejamos en el plano genético que es cuando definimos las enfermedades por los genes que las causan y otras veces por el plano clínico y el problema es que tenemos mezclas tenemos pacientes que tienen unos síntomas que nos dan un diagnóstico clínico pero la anatomía patológica nos da otro o la genética nos da otro y eso hace que a veces los informes que emitimos son complejos incluso para otros compañeros depende de qué plano estemos hablando estamos hablando de enfermedades a nivel patológico lo que hay en el cerebro solo podemos hablar de eso cuando el paciente ha fallecido a nivel clínico qué es lo que vemos qué síntomas tiene o a nivel genético qué alteraciones tiene la lista de genes en la demencia frontotemporal si antes decía que eran poquitos en las demencias por enfermedad Alzheimer aquí es una lista mucho más grande pero es un tipo de demencia que globalmente es menos frecuente que la enfermedad Alzheimer aunque en Guipuzco hay que decir que tenemos probablemente una forma relacionada con las mutaciones en el gen de la progranurina que es una forma más frecuente dentro de su rareza con todos los síndromes clínicos que hacen que un enfermo y esto les vuelve a veces muy es complejo para las familias dicen pero cómo va a ser la misma enfermedad si mi padre tenía unos síntomas diferentes o mi hermano tiene unos síntomas diferentes y el gen es el mismo y la alteración genética es la misma y esto es porque la alteración genética es la misma pero cae en un sujeto diferente que tiene otros genes diferentes y a veces las manifestaciones clínicas todas estas iniciales que no les voy a explicar pero hacen referencia a diferentes síndromes clínicos neurológicos es como una paleta de colores que va desde lo más motor lo más periférico como puede ser la ELA a una enfermedad más diríamos del sistema nervioso central como puede ser la paralisis supranuclear y a veces todas estas enfermedades es un continuo que se puede repetir en algunos casos en la misma familia como consecuencia de la mutación bien pero los genes he dicho no es todo lo que produce la mayoría de las enfermedades y los genes incluso aquellos que sabemos que influyen en la enfermedad y que explican que la enfermedad no sea una forma hereditaria pero que sí haya una cierta agregación de casos mi tía tuvo Alzheimer mi primo ha tenido Alzheimer no es una enfermedad hereditaria pero hay varios casos esto con qué cómo se materializa cómo se relaciona pues hay que relacionarlo con el entorno y qué cosas del entorno son las que de alguna forma tienen que ver con la enfermedad con la demencia pues esta es una lista de los factores identificados en los estudios que son factores ambientales tabaco hipertensión alcohol la educación las relaciones sociales la dieta el ejercicio físico que en los estudios epidemiológicos parece que algo influyen más o menos algo influyen por ejemplo en este estudio que es una referencia a los años de escolaridad los pacientes que tienen más años de escolaridad por lo tanto han trabajado supuestamente más con sus capacidades cognitivas tienen un umbral de protección un poco mayor quiere decir que una persona con una alta capacidad cognitiva es inmune al desarrollo de la enfermedad Alzheimer pero su reserva cognitiva hace que posiblemente con el mismo grado de enfermedad desarrolle síntomas clínicamente evidentes más tarde o el riesgo asociado al tener un propósito en la vida estos son trabajos que se han realizado fundamentalmente en residencias y cuando se analiza las personas que tienen un objetivo las personas que cuando están jubiladas todos los días se levantan y tienen una tarea yo hoy tengo que hacer una cosa yo tengo una anécdota de un estudio que hicimos hace un par de años con nonagenarios sanos y una mujer que creo que vivía en alza de 96 97 años me dijo bueno doctor ya hemos terminado porque he dejado el puchero de las acelgas puesto quería marcharse corriendo del instituto tenía propósitos tenía cosas que hacer bueno pues esta cualidad que tiene que ver con la psicología del individuo también es un factor protector normalmente la gente que tiene este tipo de cosas va asociada a un buen estado de salud y a veces es una consecuencia hay gente que ya le gustaría tener propósitos pero no no tiene salud para ello bueno pero esto lo que influye la educación la alimentación todo lo que influye sobre los genes a través de qué es lo que cómo se materializa esa interacción pues hace unos años se descubrió que los genes con los cuales nacemos y cuya estructura solamente muta en el caso de que tengamos un tumor hay tumores que se deben a una mutación además de eso están sujetos a cambios químicos de los propios genes no cambia la estructura genética pero sí cambia de alguna forma cosas que se adhieren a esos genes y que adhiriéndose a esos genes modifican su expresión es decir yo he recibido un gen que está preparado para producir una proteína de manera maravillosa pero con el paso de los años a ese gen se le ha ido añadiendo una especie de roña química que hace que ese gen no funcione bien es la interacción esa interacción entre lo que es la vida y lo que es la genética es lo que conocemos como epigenética que básicamente lo que encierra es cambios químicos nuestra vida nuestra alimentación nuestro estilo de vida modifica las acciones de los genes de tal forma que ahí tenemos el nexo que nos faltaba para entender y en esta diapositiva está en la lista de los cambios que eso es lo de menos los cambios que se pueden producir en los genes qué tipo de modificaciones químicas es decir a un gen se le pega una molécula química que hace que este gen no acabe de funcionar bien por lo tanto cambiar los genes puede no ser una cosa fácil pero quizá cambiar las uniones de esta roña que produce la vida la alimentación o unas determinadas cosas algunas sin identificar esto quizá sí sea susceptible de ser modificado mediante fármacos y esto se ha visto muy bien en los estudios con gemelos los gemelos univitelinos son gemelos que tienen por definición la misma carga genética son idénticos tienen la misma dotación sin embargo cuando se hace un estudio del patrón epigenético es decir de esta por decirlo de alguna forma roña química que tiene que ver con los genes al caso al cabo del tiempo los gemelos no tienen el mismo patrón si los gemelos han llevado una vida muy paralela probablemente su patrón se ha parecido pero gemelos que han llevado vidas diferentes probablemente van a tener cambios epigenéticos son genéticamente iguales pero ha habido modificaciones que tienen que ver con los estilos de vida de tal forma que para muchos investigadores las marcas epigenéticas son las que de alguna forma condicionan nuestro envejecimiento esta gráfica es muy compleja pero lo que hace lo que quiere hacer referencia es a que nosotros podemos estar expuestos a una a una exposición a un agente desconocido en etapas muy precoces en etapas en etapas muy precoces y la acción de esa exposición puede manifestarse en etapas tardías es decir no es inmediato y esto hace que perdamos un poco los nexos una exposición al plomo en etapas infantiles puede tener consecuencias al final de la vida por lo tanto tenemos que tener un abanico amplio a la hora de explorar las posibles interacciones otras veces lo que hacen estas exposiciones precoces es preparar el terreno para que luego en una etapa más tardía venga una nueva exposición a otro agente químico y acabe por deteriorar la función de esos genes función que solamente por el paso del tiempo ya se deteriora hay miles de cambios y no vamos a entrar que sabemos hoy en este momento que pueden deteriorar la función de los genes pero una cosa importante y es un descubrimiento y además es una preocupación es que hay trabajos en los que dicen oiga que es que esto que me ha pasado a mí no solamente tiene influencia en mi vida es que ha modificado epigenéticamente los genes de mi descendencia porque ha modificado mis células germinales de tal forma que determinadas exposiciones a genes y hay trabajos tanto en modelos animales como en modelos humanos determinadas exposiciones pueden provocar cambios que duran más de una generación por ejemplo en la transmisión de determinados factores de riesgo o en este en este trabajo en el que en ratas hasta cuatro generaciones de ratas más atrás más adelante tenían cambios que habían heredado por una exposición al estrés en la rata original es decir no es gratuito pensar que en una epidemia de hambruna cuando estos niños que vemos a veces en los telediarios que han sido sometidos a dietas de deprivación excesiva o han sido expuestos a determinados agentes químicos la acción de estas exposiciones tiene consecuencias deleterias no solamente en su vida sino probablemente en dos o tres generaciones por lo tanto a la hora de pensar cuáles nuestros factores de neurodegeneración los investigadores tienen que tener un abenico amplio y decir vamos a ver me decía el doctor obeso hace unos meses que nos diferencia a los humanos de los otros animales pues hacemos cosas que los animales no hacen nos duchamos usamos productos de limpieza estamos expuestos a radiaciones esta foto es de Chernóbil donde aún sigue viviendo gente o gente que vive en entornos altísimamente contaminados como puede ser esta mañana el periódico decía algo de China luego les contaré exactamente lo que le dije al periodista de China pero bueno nuestra interacción con la alimentación pero nuestra interacción con la alimentación no solamente con los tipos de alimentos sino cuidado que en algunos países el consumo de antibióticos para producir determinados efectos en la carne es muy variable la gráfica de arriba que no sé si se ve de aquí ven cuál es el consumo de antibióticos en los países para uso ganadero y ven las diferencias que existen entre los países nórdicos Noruega Islandia Suecia países altamente regulados con la España que está prácticamente al lado de Italia de Chipre o de Estados Unidos es decir no es lo mismo comerse un filete aquí que comerse un filete en Islandia y algunas de estas cosas es que no sabemos ni siquiera si son buenas o malas simplemente lo desconocemos pero hay que alertar sobre ello por lo tanto un objetivo de la prevención de la neurodegeneración haciendo hincapié a que los genes no los vamos a poder modificar es ser muy respetuosos con las cosas que no sabemos desde etapas muy precoces es importante enseñar a los niños a comer y a cocinar desgraciadamente muchos de ellos tendrán que comer en comedores públicos no tendrán por sus condiciones de trabajo posibilidad de comer en su casa pero es importante que conozcan qué es exactamente lo que su cuerpo necesita y qué cosas de alguna forma habría que erradicar yo decía también en el artículo de la entrevista del periódico que no se está bien recogido hay cosas que ha costado 50 años eliminar como ha sido por ejemplo el tabaco en la mayoría de los lugares públicos no tardemos otros 50 años en eliminar el fácil acceso de los niños a bebidas azucaradas o con alto contenido energético que sabemos que están detrás de la epidemia de obesidad en occidente y por último voy a hablarles de unos genes de los cuales no habrán oído hablar y es un poco escatológico lo que voy a decir pero estoy seguro que en los próximos años vamos a hablar de ellos hemos hablado de nuestros genes hemos hablado de las modificaciones genéticas que la vida produce en nuestros genes y ahora vamos a dedicar un minuto a los genes de unos compañeros de viaje que habitan nuestro intestino que son las bacterias que tenemos en el intestino y que pesan aproximadamente unos 2 kilos todos nosotros tenemos 2 kilos de más porque nos visitan unos millones de bacterias que están en nuestro intestino y que son importantes porque están en el procesamiento de los alimentos y probablemente cuando una persona ha sufrido un proceso intercurrente o ha sufrido un tratamiento con antibióticos esta flora cambia hay cada vez más datos para pensar que algunos de estos gérmenes que están viviendo de una forma se aprofita sin producir grandes problemas en nuestro intestino los patrones o la composición de esta flora es diferente en unas enfermedades que en otras y que por lo tanto pueden tener un papel en la forma de enfermar y están recibiendo una atención porque estos gérmenes están en el origen de cómo se procesan y cómo se incorporan los alimentos a nuestro sistema biológico es decir están en la puerta de entrada y los procesan de una forma o de otra esto está a un nivel muy incipiente todavía pero no descarten que en los próximos años hablemos de que algunas enfermedades neurodegenerativas no empiezan en el sistema nervioso sino empiezan en el tejido digestivo y que es ahí donde vamos a ir a buscar probablemente las primeras marcas de la enfermedad y voy a terminar con seis mensajes como seis mensajes para llevarse a casa la primero que creo que queda claro a estas alturas que es que lo genético y lo ambiental intervienen en el proceso de neurodegeneración en unos casos pesa mucho más lo genético en otras lo ambiental hay que pensar que nuestros genes son fruto de la evolución como especie tenemos aproximadamente unos 60.000 años en Europa y unos 200.000 desde que salimos de África como homo sapiens pero a lo largo de ese periodo hemos vivido varias revoluciones la revolución neolítica la revolución de la agricultura y ahora estamos viendo la revolución industrial y la postindustrial pero nuestros genes básicamente siguen siendo los mismos y hay muchos investigadores que piensan que quizá los genes que nos sirvieron para progresar que eran muy buenos para no morirse nada más nacer igual no son tan buenos en un escenario en el que vivimos 80 o 90 años este es el concepto de pleotropismo antagónico hay que decir que la mayoría de los sistemas celulares que tienen que ver con el envejecimiento tienen que ver con el funcionamiento de la célula ahí no hay grandes diferencias los genes que están relacionados con eliminar la basura de la célula o producir energía son los que están implicados en la mayoría de procesos de envejecimiento decir también que cuando hablamos de una enfermedad hablamos de los síntomas clínicos que son con los que nos manejamos los médicos y los pacientes nos entienden pero que a veces debajo de todo eso existen múltiples proteínas diferentes en un puzzle que todavía no somos capaces de completar y que probablemente el hecho de que un paciente muestre un síntoma o muestre otro y su hermano muestre otro síntoma diferente quizá la causa sea común y la diferencia está en que tienen diferencias individuales que hacen que se manifieste de una forma diferente volviendo al pleiotropismo antagónico tal vez los genes que nos ayudaron a progresar como decía no son eficaces a la hora de vivir tantos años y tenemos que ver cómo podemos ayudar a estos genes para que nos sirvan en un escenario en el que no estaba previsto que viviesen decía antes 46 años a principios del siglo XX en este momento 86 años y por último si queremos analizar qué es lo que realmente es eficaz para sortear la neurodegeneración quizá debemos volver la vista o no dejarlo de lado no tanto a los sujetos enfermos sino a los sujetos sanos a mí hoy me inquieta o sea me llama más la atención como investigador el analizar por qué una persona que tiene 90 y tantos años está bien de cabeza está bien físicamente es una persona que tiene esos pequeños achaques es imposible que no los tenga pero está bien me parece que es un sujeto de investigación más importante para entender qué es lo que le ha protegido que quizá analizar muchos enfermos y esto es un cambio de paradigma ¿para qué? pues para intentar convertir nuestro futuro no en lo que decía hace unos días Hubab Harari que es un filósofo israelita que acaba de publicar en el libro Deus Homo Deus dice la humanidad en el siglo XXI una vez que ha dejado atrás el hambre la peste y la guerra se va a dedicar a buscar la felicidad y la inmortalidad pero la inmortalidad si no tenemos una calidad de vida no sirve y que no sea la inmortalidad como dice esta esta viñeta para conseguir pagar los meses que le faltan de cotización a alguien para conseguir una pensión y yo terminar con mis compañeros de la unidad de demencias del hospital que son con los que aprendo esta charla es fruto de ideas de diapositivas de contactos y de lecturas compartidas con toda esta gente fantástica que son sus médicos los médicos que les atienden en los ambulatorios en el hospital del servicio de neurología y los contactos que hemos tenido con otros centros y que también nos han servido para progresar en este campo gracias muchas gracias Adolfo preguntas ¿qué tenemos que hacer o qué comer para que esas proteínas o estos que están en el estómago si decimos que también no sabemos ni lo que comemos por mucha verdura que comamos pescado que nos dicen tampoco podemos solucionar mucho ¿no? A ver yo a los les he querido poner la diapositiva de lo que llamamos metagenoma para que sepan que existe una preocupación científica sobre algo que en los próximos años veremos que pero en este momento no es una preocupación que nosotros tengamos que comer para de alguna forma no hay normas para decir cómo podemos mejorar nuestra flora intestinal más allá de los famosos bífidos etcétera no de momento esto es algo que sabemos que puede tener influencia pero no tenemos base científica suficiente para recomendar determinadas cuestiones se han empezado a hacer en algunos sitios trasplantes de flora intestinal es decir intentar recuperar flora intestinal a través de la de un donante pero esto depende de cada enfermedad y creo que sería prematuro pero con respecto a la alimentación en general los cardiólogos nos llevan 30 años de ventaja en ese aspecto y dicen lo que es bueno para el corazón generalmente es bueno para el cerebro en términos generales nuestro problema como sociedad es que comemos demasiado no tanto que comamos mal sino que comemos que también mucha gente come mal pero incluso una dieta mediterránea si tiene muchas calorías probablemente es algo que lo que hace es producir forzar la maquinaria y el otro el otro gran punto es que nosotros tenemos dietas que a veces hemos heredado de nuestras tradiciones familiares y culinarias pero cuando el trabajo implicaba un desgaste físico importante que ahora no se produce y que no siempre se compensa con el deporte por lo tanto a veces uno pretende y dice yo quiero seguir comiendo esto y para eso me voy a machacar físicamente igual el problema está en que igual lo que no habría que hacer es comer tanto y luego no tenerse que machacar entonces es un equilibrio pero es complicado cualquiera que haya hecho una dieta sabe que una dieta es complicada por lo tanto lo que es la regla más o menos lo conocemos hace falta que también como sociedad nos ayuden un poco sentido de decir bueno hay determinadas cuestiones yo decía en el periódico hombre prohibir no no tiene mucho sentido pero que el IVA de un determinado alimento natural cueste igual el IVA que un alimento sabemos que es perjudicial ahí yo creo que los gobernantes tienen un papel para orientar orientar y orientando la gente se orienta enseguida a través del dinero nos orientamos muy rápido todos me da la impresión de que a veces bueno ocurrió con mi madre también en principio tenía Alzheimer mejoró bastante después de ir a un centro de día y estar muy estimulada y demás y la cuestión es que a mí me parece que a veces no se diagnostica bien el Alzheimer y se confunde con una demencia o al revés no sé en este caso a ver Alzheimer no sé si la voy a intentar explicar una cosa que he dicho antes pero por si acaso Alzheimer es un diagnóstico de un tipo de demencia o sea no es un diagnóstico alternativo al de demencia sino que el paciente tiene una demencia y dentro de las causas de demencia una de ellas la más frecuente es enfermedad de Alzheimer no se puede contraponer no es que no tenía Alzheimer tenía demencia no demencia es el concepto general y luego uno puede decir tengo una infección respiratoria sí pero por qué pues por un neumococo es una infección respiratoria por un neumococo tengo una demencia ¿por qué? por una enfermedad de Alzheimer y en general el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en nuestro medio es nuestro trabajo todos los días creo que es un diagnóstico que tiene una altísima tasa de acierto sin utilizar incluso las pruebas más sofisticadas en las que ya he dicho que las pruebas sofisticadas pueden aumentar uno, dos, tres puntos por ciento pero una utilización correcta de los criterios que nosotros tenemos para definir que una persona tiene enfermedad de Alzheimer probablemente nos llevaría a un diagnóstico en el 90 por ciento de los casos acertado es cierto que si dispusiésemos mañana de un tratamiento eficaz el 90 por ciento no nos valdría no podríamos permitirnos el lujo de equivocarnos en uno de cada diez pero ya tenemos las herramientas para poder acertar pero en la situación actual en la que no tenemos tratamientos y que el diagnóstico es más que nada para sentar el pronóstico o para hacer investigación las herramientas que disponemos en general y esto está mirado por mucha gente y en muchos sitios hacen un diagnóstico acertado en un 90 por ciento de los casos lo cual no quita que en algún caso y esto nos ha pasado cambiemos el diagnóstico hemos dicho una cosa y al cabo de un tiempo decimos hay datos que nos hacen pensar en otra ¿Y se puede dar el caso como ocurrió con mi madre que estimulándole y bueno haciendo pautas que ya nos recomienda un neurólogo mejore como ocurrió bastante o no se da ese caso Vamos a ver en general la enfermedad Alzheimer es una enfermedad progresiva lo esperable no es que el paciente mejore pero es cierto que la aplicación de los tratamientos que disponemos ahora pueden mejorar los síntomas y la estimulación cognitiva sobre todo en etapas tempranas en un estudio que se hizo aquí en San Sebastián en Fundación Matía y financiado por la Caixa hace aproximadamente unos 8 o 9 años demostró que en etapas precoces del desarrollo la estimulación cognitiva los ejercicios de la memoria mejoraban ligeramente y sobre todo estabilizaban durante más tiempo los síntomas que la gente que no lo hacía por lo tanto eso que me cuenta es posible Gracias Me gustaría saber si el dolor el estrés en las personas la gente que sufre las desgracias tiene algo que ver con la demencia A ver hay dos formas de contestar a esto una que es la teórica todo lo que influye en el funcionamiento de los genes teóricamente puede hacer que una persona que esos genes funcione mal y ya hemos dicho que eso puede ser una causa de amedio de hecho el modelo de las ratas que he enseñado es un modelo de estrés estas ratas sufrían un modelo de estrés que se puede provocar en las ratas Ahora bien cuando les preguntamos a los nonagenarios que vimos en el estudio Miramar cómo había sido su vida yo no fui capaz de detectar era gente que había vivido la guerra se les habían muerto hijos habían tenido problemas de trabajo algunos habían trabajado enormemente no conseguí detectar no vi cosas de muy extra quizá vi una cosa que también vio Igona Echeverría que es una psicóloga que hizo una tesis sobre esto muy curiosa respecto a las actitudes frente a la vida ella hizo un estudio secuencial miró pacientes que tenían creo recordar entre 65 y 75 75, 85 y más de 85 más o menos en etarios en el etario más joven había gente neurótica gente preocupada por su salud por sus cosas lo que conocemos como neurótico y había otros tipos de personalidades ya en el segundo estadio los neuróticos habían desaparecido y solo había optimistas y resilientes y en el último estadio solo estaban los resilientes resilientes son aquellas personas que tienen una capacidad de encaje de las cosas que les pasan en la vida impresionante cuando fallece personas que tienen 90 y tantos años y fallece un amigo dice la gente de la familia te dice se va a preocupar mucho dice no si se ha muerto me da pena pero era muy mayor enseguida hacen un ajuste cognitivo para pensar que eso es lo normal y son personas no duras sino resilientes por lo tanto el estrés no nos afecta a todos igual y quizá algunas de estas personas son diríamos más resistentes a la acción de esos factores pero no lo tenemos conocido o medido como para dar una respuesta completa bueno lo que dijo el estudio es lo que dijo es decir que no había en la población que ella había estudiado tantos neuróticos como en la población más joven a veces los neuróticos tienen conductas de riesgo es decir son personas más nerviosas pueden incurrir en hábitos de vida que no sean beber más o fumar más y eso condiciona la realidad es que la personalidad de las personas mayores era una personalidad fundamentalmente resiliente y yo lo que recuerdo de los enfermos del estudio Miramar aparte de su resiliencia que yo no le hice ningún test para mirar esto eran personas que tenían proyectos tenían cosas que hacer es decir a mí me nota que venía un hombre me recuerdo argentino no creo recordar era un hombre que venía piropeó a las enfermeras vino perfectamente vestido tenía una cita después con no sé quién tenía en agenda claro dices estaban muy bien y por eso tienen agenda pero estos hombres y digo otra cosa otra frase que me impactó yo en realidad no me creo los años que tengo los he ido cumpliendo y no sé cómo he llegado aquí gente que ha vivido pero no gente que ha vivido en una urna en absoluto es gente que ha vivido vivido en sus términos completos con sus historias sus desgracias etcétera quizá los neuróticos están tan concentrados en sí mismos que no han vivido o sea están pendientes más de ellos y de las cosas que les suceden y pueden incurrir en hábitos de riesgo que deterioran la salud yo sé que están ahí pero les vemos mal les vemos jolando pero sé que están ahí ¿alguna pregunta más? ¿no? pues muchísimas gracias Adolfo por la conferencia gracias a todo el mundo por haber venido y gracias a todos